Las lágrimas curan pues Ya estás, te acompaño a llorar No hay nada de malo en llorar Pues nacerá igual Y hoy es especial Un día que no quieras recordar Pero no se permite olvidar La medicina es aceptar No lo trates de olvidar La persona muere en realidad Sin recordar Si sientes que no hay nada que hacer Pues no hay nada que hacer Hay hombres que lloran por Que sí, tú sí tienes por qué Llorar con honor Yo pongo los que en éxito el dolor Los dos ya tenemos razón La medicina es aceptar No lo trates de olvidar La persona muere en realidad Sin recordar Esta canción Esta canción Me hace sentir un poco mejor Vamos a oírla los dos Para ver si bonita quedó La medicina es aceptar La medicina es aceptar No lo trates de olvidar La persona muere en realidad Sin recordar La persona muere sin recordar La persona muere en realidad